de la música, Vicente Fernández, Lucero, Shaila Durcal, puedo seguir con Celia Cruz, entre otros. Una dominicana que me dio de orgullo y justamente está de promoción en la República Dominicana y tiene que venir al escenario más internacional de la televisión dominicana de Extremo Extremo. Ha tenido muchísimo éxito y cuando ustedes lo escuchen, lo van a recordar. Recordar y vivir. Está con nosotros en Extremo Extremo, Janil. Otra noche más en mi estar dormida mientras todo se derrumba esperando en la penumbra de mi habitación. Quería ver la hora en que tú te aparecías y saber al fin por todas el porqué de tus temoras y al caer la madrugada llegaste tú llegaste tú oías a mujer lo presentí que tú me eras infiel y ahora se importa me huellas en tu piel olías a mujer me convencí que ya tú no me amabas cuando mi amor te daba sentí el frío del amanecer trato una vez más y me acerco un poco a ti te acaricio y te beso esperando a ver si quieres tú mis ansias compartir y de nuevo me rechazas siento una lluvia de escarchas que mi alma ha destrozado sé que otra me ha robado sin piedad ya me ha quitado lo que era era para mí era para mí olías a mujer lo presentí que tú me eras infiel y ahora es el porqué de huellas en tu piel olías a mujer me convencí que ya tú no me amabas cuando mi amor te daba sentí el frío del amanecer olías a mujer lo presentí que tú me eras infiel olías a mujer y ahora es el porcán y ahora es el porcán de huellas en tu piel olías a mujer me convencí que ya tú no me amabas cuando mi amor te daba sentí el frío del amanecer olías a mujer olías a mujer